Bueno, les vamos a mostrar, aunque empezamos el jueves, con la promoción, un gran logro de la página de sonadores y los chicos de aldea. Está hasta la mar. Mucha gente. Ya están en el desafío principal, ya están en la tribuna. Estamos siguiendo las cámaras locales. ¿Cuánto fuiste? El café es grande. Es grande. El café de aldea es grande. Es amargo, papá. Vamos a empezar a jugar la paleta, las chicas. No. Estiliza esto. Hay mucho a nivel nacional. Muchos superios. Tengo otros 200 en la yunta. Tengo otros 200 en la yunta.